Otra marca, la reina del party, la nena de papi Le gusta el cabeceo duro dentro del bujá Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe, se convierte en otra No te quedas bien, no taco, pero es mejor sin ropa Ligue el wiki con la perca y le sube la nota Puede tener miles, pero en la cama se...